¡Hey buenas! ¿Cómo están? ¿Verdaderamente cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo un método, una manera para obtener diamantes totalmente gratis y totalmente legis. Chicos, en esta ocasión, en este video te voy a enseñar dos métodos para obtener diamantes de la manera más fácil, sencilla y sensible. Porque en esta ocasión te voy a enseñar a obtener más de 25 mil diamantes. Súper fácil, súper easy, así que empecemos. Ok, este método ustedes ya se lo saben, es un método en el cual nosotros semanalmente, y te tengo que decir la verdad, esta será la última semana que estemos regalando unos diamantes. Tú me estarás preguntando, ok, ¿cómo los regalas? Yo quiero, me interesa. Y es que yo cada semana lo que hacía es que yo me metí aquí a un video de YouTube y de repente escogía un video al azar, agarraba el link y lo mandaba a esta página que se llamaba, que se llama YouTube Random Comment Picker, que lo que hace esta página básicamente es escoger un comentario al azar. Sí, te estoy diciendo que podías obtener más de 25 mil diamantes, sólo por comentar. Tú me estarás preguntando, ok, me agrada, me gusta, cuántas veces puedo participar, las veces que quieras y que puedas, porque yo aquí en Fetchitl le doy en Allow Duplicates. Esto significa que si tú, por ejemplo, quieres comentar 25 mil veces para incrementar tus chances, tus posibilidades, lo puedes hacer. Si no me ha explicado, imagínate que tú comentas una vez, estarías participando una vez. Si comentas dos veces, estarías participando dos veces y así hasta el infinito. Entonces, esto nos ayudaba a que tú tuvieras más posibilidades. Una vez aquí le damos en Allow Duplicates, le daba aquí en Continuar y se cargarían todos los comentarios. A partir de todos estos comentarios, escogeríamos a tres ganadores que se estarían llevando el premio acumulado de más de 25 mil diamantes. Se dice fácil, 25 mil diamantes. Y lo es, la verdad. Una vez nos sale aquí todos los comentarios, nosotros le damos aquí en Pick a Winner. Y, por ejemplo, nos salía Mary Estrada. Mary Estrada o Mary Estrada comentó su ID. A mí me sirve mucho que comenten su ID porque yo así, ya sé que ese es tu ID, voy al centro de recargas, pum, se te recargan tus diamantitos. Nada de, oiga, ¿me puedes mandar o oiga? No, aquí ya ni siquiera te enterarías y ya tendrías tus diamantes ya en tu cuenta. Ok, como ves, cada vez que escogemos un comentario, se quita para que no salgan duplicados o que, uy, mi prima ganó. No, 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 aquí se quite ese comentario y volvemos a escoger a otro ganador que es nada más y nada menos que... Joyner, Volcanes, felicidades, bro. Te acabas de llevar una muy buena cantidad de diamantes a tu casita, a tu hogar. Hoy podrás dormir tranquilo porque mi bro, el Joyner, se acaba de llevar una muy buena cantidad de diamantes. Y bueno, como ven, también se quita ese comentario, pero ya sería todo. Escogemos ahorita mismo al último ganador de esta noche de esta velada que se estaría llevando el premio acumulado de 25 mil diamantes, que es nada más y nada menos que... Ok, Mikel Pro, Mikel Pro, te acabas de llevar una muy, muy buena cantidad de diamantes. Ahora tú me estarás diciendo, hey bro, yo específicamente entré a este video porque quiero diamantes. Y tú me dijiste que me ibas a enseñar dos métodos. Sí, 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 espera, ya terminamos con este. Te voy a enseñar el siguiente método para obtener diamantes. ¿Tienes cero diamantes y tus amigos se burlan porque eres un botsito sin skins? Pues no lo pienses más, ya que la nueva suscripción para volverte miembro en este canal ya está aquí. ¿Qué? ¿Qué? Con esta nueva suscripción vas a poder obtener diamantes gratis, tarjetas mensuales, códigos para recompensas e incluso podrás salir en varios videos. Esta es la suscripción más barata que existe actualmente en el mercado y en YouTube, así que aprovecha. Bueno, sigamos con el video. Y bueno chicos, ¿por qué decía que este iba a ser el último sorteo semanal que íbamos a hacer? Pues ya YouTube nos dio la posibilidad de hacer a las personas parte de este canal. Nos dieron la posibilidad, nos desbloquearon esa opción para que tú te puedas suscribir a este canal mensualmente. Tú me estás diciendo, ah, pues yo quiero cosas gratis. Y yo, sí, 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 bro, tranquilo. Pero sí te tengo que decir que en este canal es, yo creo, el más barato, la mensualidad más barata que hay para que tú te suscribas. ¿Qué te llevarás con esta mensualidad? Sorteos semanales, los sorteos semanales que hacíamos, lo vamos a hacer con las personas que estén, ahora sí que inscritas, están suscritas al programa mensual de aquí. Obviamente a los Browstars, que así son de toda la vida, se estarían llevando, obviamente, sorteos mensuales, que si pases élite todos los meses, un mesecito. Oigan, ¿quién quiere participar en un video? Esto, esto. Oigan, ¿quién quiere unos diamantes? Esto. Oigan, ¿quién quiere un pase élite? Toma. Entonces, lo único que tienes que hacer ahora es, por ejemplo, si tú ya estás suscrito a este canal, te saldrá una opción que dice unirse. Tú entras ahí y verás esta suscripción top, suscripción good, muy buena, muy barata, en el cual tú vas a poder obtener todos estos beneficios. Te repito, sorteos exclusivos para los exclusivos, para los Browstars, sorteos semanales, que si, oigan, me mandaron unos códigos, Garena me mandó unos códigos, oigan, me sobraron estos códigos, aquí es donde los estaré regalando, antes los regalaba de que por Instagram o si tú me mandabas un mensaje, pues ya te los regalaba. Pero ahora lo que voy a hacer es que todos los códigos que me sobren de, obviamente, de los meses, los voy a poner para los exclusivos. Como ven, son 30 pesos al mes. ¿Sabes cuántos son 30 pesos? No es ni 2 dólares. No, no son ni 2 dólares. Entonces, chicos, aquí te digo, tú le das a unirse, estás aquí en el canal y tú le das a unirse. Si no encuentran, como les digo, el apartado para unirse al canal, a ser un miembro exclusivo, recuerda, está aquí al lado de la suscripción. Así que, chicos, esto YouTube nos aconsejó, nos dijo, hey, ¿por qué no haces esto? Yo dije, ok, vamos a probarlo. Recuerden, diamantitos gratis, tarjetas mensuales, códigos para ustedes. Entonces, yo ahí se los dejo. Si se quieren unir, te repito, el botoncito de unirse está aquí al lado del de suscribirte. Entonces, chicos, ahí yo se los dejo. Vamos a ver cómo nos va con los exclusivos, con los BrowStars. Así que, pues nada, chicos, espero les haya gustado. Like, suscríbete. Yo soy Carlos Dede, aquí te damos un saludo. Y nos vemos en el otro. Adiós. Adiós.